Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Pueblo de Venezuela, milicia bolivariana! ¡Recibimos a nuestro presidente miliciano, Nicolás Maduro Moros! El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al paseo monumental Los Próceres este sábado, cuando se cumplen exactamente 17 años del rescate del comandante de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, por ese valeroso pueblo venezolano. Ese pueblo que aún sigue unido y en la lucha permanente ante factores internos e injerencistas desde Estados Unidos que pretenden imponer zozobra en nuestro país. Saluda a esta hora el presidente Nicolás Maduro en compañía, la primera combatiente, Silvia Flores, a este pueblo maravilloso que ha llegado acá al paseo Los Próceres para encontrarse con el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros y además también parte del cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exactamente el componente de la milicia bolivariana en su décimo aniversario. Recordemos, por propósito de esta fecha histórica para Venezuela, el primer mandatario también el día de hoy ha destacado la carta que escribió el presidente y comandante eterno Hugo Chávez aquel 13 de abril del año 2002. Esa carta escrita por el comandante durante su secuestro en Turiamo es un digno ejemplo de fuerza, coraje y valentía en medio de las más difíciles circunstancias. Mantuvo una inquebrantable lealtad al pueblo y a la patria. Como él, hoy decimos, leales siempre, traidores nunca. Esto fue reseñado desde tempranas horas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que hoy llega al paseo monumental Los Próceres. Hoy más que nunca tenemos patria. Pueblo de Venezuela, mi comandante en jefe miliciano, hoy al grito de oligarcas temblan, ¡viva la libertad! Decimos al mundo entero, ¡leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Milicia Bolivariana, congregados, en este patio, en esta llama sagrada, entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Gloria al bravo pueblo! En la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, ¡viva la milicia! 13 de abril. Polivariana, mi padre Bolivariana, lo hemos visto, Polivariana. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ales siempre! ¡Gloria al bravo! ¡Y! ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la milicia bolivariana! ¡Viva el 13 de abril! ¡Viva! Pueblo amado, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Bienvenido. Aquí está su pueblo. Aquí está su milicia. Cumplida la misión. Somos más de 2 millones de milicianos y milicianos. Y en esa voz de la mujer venezolana, La primer teniente de milicia, Yarixa Magdele Aranda Belandria. Unas palabras de amor, de libertad y mucha fe para el pueblo de Venezuela. La primera teniente de milicia, Yarixa Magdele Aranda Belandria. Milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Leales siempre, traidores nunca. Misión patria, más de dos millones. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Autorizada. Soy la teniente de milicia, Yarixa Magdele Aranda Belandria. Comandante del Batallón de Milicia Territorial de Empleo General, Juana Ramírez, la avanzadora. Y hoy represento a la mujer miliciana revolucionaria, entrenada y organizada para defender esta patria hermosa. Que hoy celebramos 10 años de nuestra milicia bolivariana. Y estamos preparadas para vencer la guerra económica y el saboteo eléctrico. Todo esto no será suficiente para doblegar y quebrantar nuestra voluntad. Y hoy, 19 de abril del 2019, nuestra patria se encuentra nuevamente amenazada. Y son los mismos enemigos, pero con diferentes rostros. Pero aquí estamos, convertidos en Bolívar. Manuela Sae, Juana Ramírez, la avanzadora en Zamora y en Chávez. Llevamos sangre de libertadores y venceremos. Mi comandante en jefe, puede usted y nuestra patria contar con este cuerpo especial. Milicia bolivariana, rodilla en tierra. Ordene usted, mi comandante en jefe. Legales siempre, traidores nunca. Voy a pedir un aplauso para la fuerza de esta mujer. Primer teniente de milicia. Que representa esa fuerza que anda en las calles. Una fuerza que anda en las calles a veces anónima. Que va a pie por los barrios, por los campos, por las ciudades. Que es la fuerza consciente de un pueblo. Que está decidido a defender la patria. Que está decidido a hacer grande a Venezuela. Y está decidido a vencer. Muy bien, primer teniente, adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Milicia bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Autorizada. Equipo, avanzar. Arriba la milicia bolivariana. La mujer miliciana. Viva la milicia. Viva la milicia. Y es la expresión, la expresión de nuestra mujer venezolana. Y hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Pero lo vamos a ver en esta proyección audiovisual de la milicia bolivariana. Así que, avenue la milicia. T tribalista. Siempre activos para el cumplimiento de la misión en defensa de la patria. Se preparan y se adiestran día a día honrando el legado del libertador Simón Bolívar, el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y nuestro comandante eterno Hugo Chávez. El día de hoy hemos logrado cumplir con esa meta incorporando más de dos millones de milicianos y milicianas, innovando en el entrenamiento y formación para la defensa integral de la patria. La milicia bolivariana ideó novedosos centros de adiestramiento y cohesión donde se forman combatientes integrales en 48 horas, tomando como estandarte el novedoso método táctico de resistencia revolucionaria creado por nuestra Universidad Militar Bolivariana. Desplegados en todo el territorio nacional, nuestros milicianos cumplen misiones estratégicas ayudando al fortalecimiento del sistema defensivo territorial. 13 de abril, día del rescate de la dignidad nacional, pueblo en armas, unión cívico militar y día de la milicia nacional bolivariana. Celebramos junto al pueblo heroico que en el año 2002 rescató la dignidad que la oligarquía quiso quitarle al dar un golpe de estado al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Y hoy se encuentra firme y en pie de lucha para que más nunca se socave la dignidad del pueblo del libertador Simón Bolívar. Mi comandante en jefe, hoy más que nunca cuenta usted con un pueblo consciente, organizado, preparado y armado para defender los sagrados intereses de la patria y podemos decir que seremos con esta revolución leales siempre, traidores nunca. Viva la milicia bolivariana, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a la divina pastora! Recibimos la bendición por Monseñor Benito Adaméndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, Señor nuestro, al conmemorar el décimo aniversario de la creación de la milicia bolivariana, concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor, ya que anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la vida, la dignidad de las personas y los derechos humanos, la libertad, la justicia y la paz. Padre de todos los pueblos y naciones, junto con nuestra alabanza, hacemos una vez más nuestra súplica. Haz descender la bendición de tu gracia y la de la divina pastora sobre cada hombre y mujer que forman parte de nuestra milicia bolivariana, sobre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro pueblo bravío venezolano, para que él pueda y la patria se crezca en bienestar, paz y libertad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la gloria de la milicia, milicia bolivariana, en la lectura, mediante la cual se asciende a la jerarquía de Sargento II de la milicia, a los 51.153 cuadros de mando de las bases populares de defensa integral y de las unidades populares de defensa integral. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, despacho del ministro. Caracas, 13 de abril, 2019. 208 años de la independencia, 160 de la federación y 20 años de nuestra revolución bolivariana. Resolución número 0, 1920. Por disposición del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con la ley, resuelve, único, ascender a la jerarquía de Sargento II en la categoría de milicia, a los cuadros de mandos de las 51.743 bases populares de defensa integral, unidades populares de defensa integral y 54 formaciones especiales de los movimientos sociales de la patria. Comuníquese y publiquese. Por el Ejecutivo Nacional, Vladimir Padrio López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Fuerte el aplauso a la milicia bolivariana. Firma del libro de actas y registro de la milicia bolivariana, en cumplimiento de la meta de los dos millones de milicianas y milicianos, incorporados para la defensa de la patria. Este libro contiene registro de todos los ciudadanos y ciudadanas, que dando un paso al frente, han decidido integrar a las unidades territoriales de la milicia bolivariana, complementando la meta de dos millones de milicianas y milicianos, ordenado por usted, mi Comandante en Jefe Miliciano, Nicolás Maduro Moros. Firma, Teniente Coronel Francisco Amelia Horta, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, miembro del Estado Mayor Especial de la Milicia Bolivariana. Mayor General Carlos Augusto Leal Tellería, Comandante General de la Gloriosa Milicia Bolivariana. Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en Jefe, Vladimir Padrio López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Segura y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Y un soldado, un hijo de la patria, Capitán Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Revolucionario Bolivariano. Y nuestro presidente miliciano, Presidente Obrero, Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moro. A la patria, Nicolás. Dos millones de milicianos y milicianos. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Ezequiel Zamora! Este es su milicia, mi comandante presidente. Aquí está el pueblo de Venezuela. ¡Pueblo de Venezuela! ¡Presente! ¡13 de abril! Hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, unidad lucha, batalla y victoria. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Y en este saludo bolivariano revolucionario! A continuación, con un fuerte aplauso, recibimos al mayor general, Carlos Augusto Leal Tallaría, comandante de la gloriosa milicia bolivariana. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Elvis Eduardo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano, y contralor general de la República, doctora Tibisay Lucena Ramírez, presidente del Consejo Nacional Electoral, ciudadana Tania Valentía Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Gladys Requena, segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y demás integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, y demás ministros, ministras e integrantes del Gabinete Ejecutivo, doctora Carmen Marisela Castro, defensoras públicas general, ciudadano general en jefe, Almirante en jefe, Remillo Ceballo y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y demás mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano general en jefe, José Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas, presidentes y vicepresidentes de comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, constituyentes presentes, excomandantes de la Milicia Nacional Bolivariana, querido pueblo de Venezuela, milicia bolivariana, querido pueblo de Venezuela, hace 17 años, un día sábado como hoy, 13 de abril del año 2002, ocurrió un hecho único, e inédito en el mundo, acontecido en nuestra patria, en donde el pueblo venezolano, junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fusionado en su espíritu libertario, llegaron a cabo una gesta heroica, como consecuencia de aquel 11 de abril, cuando el Imperio Norteamericano, y la oligarquía criolla, intentaron desconocer la voluntad del pueblo venezolano, perpetrando un golpe de Estado empresarial, utilizando los medios de comunicación, como instrumento para la manipulación y la dominación, apoyado por un grupo de militares traidores, que secuestraron a nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez, para luego derogar de un plumazo, en una ceremonia masivamente transmitida, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y toda la estructura institucional levantada sobre ella. Por supuesto, que ante esta nefacta situación, nuestro pueblo no se hizo esperar, y en menos de 46 horas, una combinación de fuerzas populares en la calle, y de militares patriotas, barrieron esa tiranía imperialista y fascista, que había saltado al poder, imponiendo una dictadura sin precedentes, sin raíces, dirigidas desde los círculos imperiales de Washington. Es así, como esta fórmula indestructible, pueblo y fuerza armada en unión cívico-militar, derrocan a los golpistas, restableciendo el hilo constitucional, y rescatando y restituyendo en su cargo, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías. Por eso, querido pueblo de Venezuela, desde esta tibuna les digo, prohibido olvidar, camaradas. Sobre todo, cuando en estos últimos años, y especialmente en los últimos cuatro meses, de forma descarada, el imperio norteamericano y sus aliados internos y externos, intentan nuevamente desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela, aplicando la misma receta, pero esta vez, colocando títeres autoproclamados en plazas, que pretenden chupar el poder político al margen de la ley, y aplicando paralelamente, nuevas modalidades y métodos de denominación, en el marco de la guerra híbrida multiforma, combinando la guerra cibernética con ataques quirúrgicos, para sabotear de manera criminal, al servicio eléctrico nacional, con la perversa intención, de destruir la plataforma de los servicios básicos del pueblo, y de esta forma, seguir insistiendo e intentando quebrantar la voluntad de lucha y la moral del pueblo de Venezuela. Pues desde aquí le decimos, desde el corazón, desde el alma y el espíritu del pueblo de Venezuela, y con el más profundo de nuestros sentimientos patrióticos y revolucionarios, no podrán con nosotros, camaradas, y no volverán jamás. Hoy, una vez más, en momentos en que la patria ha sido golpeada vilmente por intereses imperialistas, aquí estamos nuevamente el pueblo de Venezuela, organizados en milicias, celebrando también el décimo aniversario de esta poderosísima fuerza popular, creada por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías, preparados y dispuestos a garantizar y defender en cualquier circunstancia, nuestra sagrada independencia, y el legado de libertad, de justicia, de paz, y dignidad del padre de la patria. Es por ello, camaradas, que nuestro comandante en jefe, el pasado 13 de abril del 2018, nos encomendó la misión de expandir nuestras fuerzas, a más de un millón de venezolanos y venezolanas para esta fecha. Sin embargo, el compromiso de nuestro pueblo con la defensa de la patria y con la revolución bolivariana, hizo posible que ya para el pasado 17 de diciembre del 2018, alcanzáramos la meta con una extensión de un millón 662 mil 388 milicianos y milicianos. Sin embargo, una vez más, nuestro pueblo con su dignidad, amor a la patria y lealtad, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, atiende su llamado, y se suma de manera voluntaria a la milicia bolivariana, para alcanzar hoy, 13 de abril del año 2019, un año después, 2 millones 199 mil 907 milicianos y milicianas. Una vez más, mi comandante en jefe, le podemos decir, misión cumplida. Todos, desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, organizados en 51 mil 753 bases populares de defensa integral, y unidades de defensa integral, además de 54 formaciones especiales de milicia, conformadas por todos los movimientos sociales de la patria, con sus respectivos cuadros de mando, representados por los líderes y lideresas naturales de cada comunidad, y quienes cumplieron con los requisitos y la preparación necesaria, para hoy juramentarse en este acto a nivel nacional, como sargento de milicia. A todos ellos, nuestro reconocimiento y felicitación. Definitivamente, la milicia bolivariana se ha convertido, en un sentimiento nacional. Es el alma del pueblo. Es un concepto estratégico. Son hombres y mujeres bolivarianos, revolucionarios, y profundamente chavistas, preparados y comprometidos en cuerpo, alma y corazón, para defender la patria en cualquier circunstancia. Conscientes, que los enemigos de la patria dirigidos desde el imperio norteamericano, no cesan en sus ataques al pueblo, y continúan poniendo en práctica diferentes formas y métodos de dominación, bajo la teoría del caos constructivo, que contempla la guerra económica, guerra psicológica y mediática, asedio internacional, y últimamente, aplicando con toda su fuerza, una guerra eléctrica, criminal, sin precedentes, inclusive, amenazando a la patria de Bolívar, con posibles agresiones militares. Ante esta realidad, aquí estamos, más de dos millones de hombres y mujeres, que conforman nuestra gloriosa, poderosa y amada milicia bolivariana, junto a su fuerza armada nacional bolivariana, junto a su pueblo, junto a sus instituciones, junto a usted, mi comandante en jefe, en perfecta unión cívico-militar. Preparados, listos, rodilla en tierra, armas al hombre y bañoneta calada, dispuestos a todos, hasta perder la vida si fuese necesario, honrando nuestro juramento, para seguir garantizando la paz, y en defensa de los supremos intereses de la República, y de nuestros sagrados derechos, a seguir siendo libres, para esta y las futuras generaciones. Apreciados milicianos y milicianas, pueblo de Venezuela, finalizo mi mensaje, dejándole el más grande de los reconocimientos, por su dignidad, valentía y coraje, junto con el más grande sentimiento y agradecimiento, por tanto amor, y compromiso con la defensa de la patria. Que Dios nos bendiga, camaradas, queridos pueblos de Venezuela, y nuestra patrona, la Virgen de la Divina Pastora, nos proteja siempre, en nuestro transitar, por el camino de la verdad, de la razón, de la justicia, es decir, por el camino de Bolívar, de Zamora, y de Chávez, el camino de la revolución bolivariana, ese es el camino correcto en nuestra historia, el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y Patria Socialista! ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Cuál es la violencia! ¡Cuál es la violencia! ¡Cuál es la violencia! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la milicia bolivariana! ¡Que viva el 3 de abril! ¡Y que viva la patria! ¡Hasta la victoria, Chávez y Copacota! ¡Muchas gracias! ¡Viva la milicia! ¡Viva la milicia bolivariana! ¡13 de abril! ¡Un compromiso con la patria! ¡Un compromiso con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, y los que están por nacer! ¡Aquí está la patria de Bolívar! ¡Patria inmensa! En este décimo aniversario de la milicia bolivariana y comandante, jefe miliciano, presentes en todo el territorio nacional. ¡Más de dos millones de milicianas y milicianos para hacerle entrega en este paseo monumental de los próceres, este presente patriótico en representación de la milicia bolivariana! ¡Orgullo patrio! ¡Aquí está la patria de Bolívar! ¡Aquí está la patria de Chávez! ¡Y hoy más que nunca, vamos a recordar aquel once, aquel doce, y hoy trece de abril, en esta Venezuela querida, una Venezuela de gloria, una Venezuela de amor, en esta llama sagrada, en este fuego sagrado, presente nuestra milicia bolivariana, leales siempre, traidores nunca! Buenas tardes, mi comandante y jefe, permiso por hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para hacerle entrega de este presente institucional en nombre del pueblo venezolano, diseñado, construido, elaborado, por estos milicianos artistas de nuestro pueblo, en nombre de millones de mujeres y hombres que a nivel de todo el territorio nacional hacen posible el crecimiento, el desarrollo y la defensa integral de nuestra nación. Cabe destacar, mi comandante en jefe, que hoy, trece de abril, día de nuestra poderosa, gloriosa y amada milicia bolivariana, con la bendición de nuestra excelsa, divina pastora, todo el pueblo en armas, se siente orgulloso de saber que usted, nuestro comandante en jefe, nuestro presidente, dirige con amor, con orgullo, con valentía al pueblo organizado a través de las unidades populares de defensa integral y las cuadrillas de paz para garantizar que esta tierra sagrada de héroes siga siendo una tierra libre, independiente, soberana e inexpugnable. Patria inexpugnable. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Muy bien. Patria inexpugnable. Es un regalo muy hermoso que acepto con mucho afecto porque sé que viene de las manos de ustedes, milicianos, milicianas, que son los artesanos del pueblo, el hombre, la mujer de a pie que lo mueve su amor, su pasión por la patria. que ha encontrado en el uniforme y en el puesto de miliciano y de miliciana, su puesto donde debía estar. Han encontrado su lugar para dar el aporte que quieren dar a la patria. Todo aquel que quiera un lugar para sentirse útil a la patria, para sentirse un patriota de verdad y para dar su aporte como ciudadano, como ciudadana, como venezolano, como patriota, incorpórese a la milicia nacional bolivariana para que sienta la felicidad de estar al frente de la vanguardia del pueblo en armas. Aquí lo veo en este mapa. Es un trabajo en madera. En madera y en fibra de vidrio. Y en fibra de vidrio. Ahí está nuestro libertador, Simón Bolívar. Ahí está nuestro comandante, Hugo Chávez. Nuestro Ezequiel Zamora. Ahí está Ezequiel Zamora. Aquí está el campesino, el obrero, el pescador. El aborigen. Manuel Azaen. Aquí estamos todos. Hasta a mí me pusieron, mira, bien peinado, mira, me pusieron y con la banda presidencial tricolor que solo puedo llevar yo por haber sido electo presidente por ustedes, hombres y mujeres del pueblo. Solo Nicolás Maduro. Lleva esa banda que es la banda del pueblo. Ahí está, miren. No sé si la cámara lo tomó. Y el glorioso pueblo y aquí está la unión cívico-militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, el ejército, la armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana y el cuerpo complementario que establece nuestra ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia Nacional Bolivariana. Les agradezco este regalo. Y la Divina Pastora, patrona de nuestra milicia, que nos bendice y nos protege. Pido a la Divina Pastora todas sus bendiciones para la paz, para el triunfo de la paz, la soberanía y la dignidad. acepto este regalo con mucho amor. Muchas gracias. Chávez vive independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Milicia Bolivariana leales siempre, traidores nunca. Mi comandante y jefe, pido permiso para retirarme. Autorizado. En la milicia, milicia Bolivariana, pueblo en armas, 13 de abril, y en esta prueba de amor, un amor inmenso a la patria, vamos a recibir a nuestro presidente miliciano, presidente obrero, Nicolás Maduro Mano. En una prueba de amor, el pueblo noble y luchador por Venezuela por su honor, para el combate con fervor, a rescatar con vida alicia a Hugo Sabertrías el comandante de la nación. ¡Que viva la victoria de la revolución del 13 de abril! ¡Que viva la milicia nacional bolivariana! ¡Que viva la unión cívico-militar revolucionaria de Venezuela! 13 de abril, quiero saludar desde esta plaza monumental de los próceres, plena de punta a punta con la milicia nacional, con el pueblo en armas y a donde se ha incorporado una gigantesca marcha del pueblo de Caracas que recorrió todo el sur de la ciudad de punta a punta para venir a apoyar a la milicia nacional bolivariana y a la fuerza armada nacional bolivariana. Quiero saludar hoy 13 de abril a ese pueblo movilizado en la calle a ese pueblo consciente en resistencia activa a ese pueblo que todos los días nos conmueve con sus testimonios con su ejemplo de unión de sacrificio de lucha de conciencia superior y un pueblo que ha demostrado que está preparado para resistir cualquier circunstancia y para salir triunfante frente a cualquier obstáculo que la vida le ponga a nuestra patria. calle y más calle movilización y más movilización unión y más unión cívico-militar queridos compatriotas autoridades presidente de la asamblea nacional constituyente compañero Diosdado Cabello Rondón compañera presidenta del consejo nacional electoral doctora Tibisay Lucena doctor Elvis Huidrobo amoroso contralor general de la república autoridades invitadas especialmente para este acto que engalanan nuestro acto el poder constituyente el poder constituido el poder constitucional compañeros del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe Vladimir Padrino López almirante Remigio Ceballos Comandante General del Ejército Armada Aviación Guardia Nacional Bolivariana siempre presente compañero Mayor General Leal Tellería Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana mi reconocimiento mis felicitaciones por su trabajo por los resultados impresionantes de este trabajo y a todo su equipo a todo el equipo de la Milicia Nacional Bolivariana al constituyente Francisco Amelias que especialmente ha estado como militar de la patria teniente coronel de esta patria activado en la conformación de los equipos técnicos institucionales desde la asamblea constituyente para poder avanzar hacia estos objetivos que hoy logramos compañeros ministros compañeras ministras desde aquí le envío un saludo especial a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez que está en Guri en Guayana conduciendo personalmente la batalla contra la guerra eléctrica contra el ataque terrorista por la recuperación plena del servicio eléctrico luego de los ataques terroristas del pasado mes de marzo aquí estamos 13 de abril un día que nuestra generación jamás olvidará y que debemos garantizar sea una jornada histórica recordada por las generaciones conocidas estudiada entendida por las generaciones del futuro 13 de abril del año 2002 el pueblo demostró que nuestro comandante Chávez había sembrado en tierra fértil valores coraje valentía y conciencia hay que recordar lo que vivimos durante toda esa época la guerra mediática psicológica política el golpe de estado del 11 de abril del año 2002 fue el primer golpe de estado en la historia de América Latina hecho preparado y consumado desde los grandes medios de comunicación que promovieron la desestabilización la masacre la emboscada y el golpe ertero contra la constitución y el presidente legítimo comandante Hugo Chávez el 11 de abril se ejecutó un plan imperialista no lo olvidemos los actores nacionales los protagonistas nacionales en el campo de la derecha prácticamente son los mismos que a lo largo de estos 17 años y por estos días continúan pretendiendo desgajar el país desmembrar la patria e imponer un gobierno golpista que entregue nuestras riquezas al imperialismo norteamericano hace 17 años lo lograron parcialmente lograron capturar y secuestrar a nuestro comandante Hugo Chávez lograron tomar el palacio presidencial de Miraflores un día 12 de abril pretendieron desde el propio salón de Yacucho del palacio presidencial pretendieron con un decreto espurio e ilegal disolver todos los poderes públicos disolver la constitución aprobada por el pueblo en 1999 e imponer un autoproclamado y autojuramentado presidente que para la época era presidente de Fede Cámara Pedro Carmona Estanga se juramentó con aquellas palabras yo Pedro Carmona Estanga juro como presidente de la República de Venezuela quien lo había elegido quien lo había nombrado la oligarquía lo había nombrado el imperialismo y el gobierno de Yerdo Brevebus pero no solo se autoproclamaba presidente sino que además borraba el carácter bolivariano de nuestra república y borraba la constitución de un plomazo o mejor dicho compañeros oficiales compañeras y compañeras del pueblo pretendió asumir el mando único supremo total de la república y sus poderes y pretendió borrar a Bolívar como marca indeclinable del espíritu nacional y de nuestra república y pretendió borrar la constitución se desbocaron se le salía la baba de desesperación desbocado creyeron aquel día 12 de abril que lo habían logrado que tenían todo el poder en sus manos y se olvidaron se olvidaron de un pequeño detalle se olvidaron que había un pueblo consciente dispuesto a luchar se olvidaron que había una fuerza armada sembrada en valores bolivarianos y revolucionarios se olvidaron del pueblo se olvidaron de los militares venezolanos ya en la noche del 12 de abril nuestro pueblo comenzó a movilizarse a coordinar con la oficialidad de la fuerza armada en todos los estados y cuarteles del país y al amanecer de un día como hoy 13 de abril del 2002 hace 17 años ya el pueblo decidía a favor la historia de nuestro país ya el pueblo junto a la fuerza armada en aquel amanecer de resurrección patriótica decretaba vía de hecho una insurrección nacional popular cívico militar para rescatar la constitución para rescatar al presidente Chávez y para derrotar el golpe del 11 de abril 13 de abril único en la historia heroico admirable no existía no existía la milicia nacional pero el pueblo salió a las calles con el espíritu miliciano a enfrentar la represión ordenada por Pedro Carmón Estanga la oligarquía y el imperio mientras tanto nuestro comandante Chávez estaba secuestrado lo trasladaron de Fuertetiona a la base de Turiamo en la base de Turiamo dieron la orden de matarlo pero soldados patriotas de la armada bolivariana defendieron su vida y lo protegieron frente a quienes pretendieron fusilarlo por orden de Pedro Carmón Estanga y de la oligarquía se salvó aquella madrugada del 13 de abril y se salvó la patria también porque quien sabe que hubiera ocurrido Dios nos salve de eventos como ese si la oligarquía hubiera logrado fusilar al comandante Chávez asesinarlo en Venezuela se hubiera desatado una guerra civil y el pueblo con su fuerza gigantesca demostrada por la historia hubiera salido a las calles a tomar justicia con su propia mano y quien sabe que hubiera pasado en este país quien sabe hasta donde hubiera llegado la justicia la violencia quien sabe cuando se desatan procesos de esas características a veces se desbordan de las fronteras nacionales y pasan más allá de los países a tomar justicia contra la oligarquía en muchos otros países se han visto casos se han visto casos en la historia pero afortunadamente tuvimos la protección de Dios si lo creo soy un cristiano creyente poderosamente creyente estamos empezando la semana santa ¿verdad? hay que aprovechar la semana santa bueno para descansar para compartir en familia y también para orar para pedirle a Dios para pedirle a nuestro señor Jesucristo que llenen de bendiciones a Venezuela que nos den fuerza de resistencia y nos den el triunfo de la paz de la igualdad de la tranquilidad y la felicidad si creo sin lugar a dudas hermanos del Estado Mayor Superior militares de nuestra patria la mano de Dios intervino aquellos días no podía morir un hombre tan noble como Hugo Chávez en manos de unos perversos traidores no podía morir en un oscuro paraje frente a una playa no, no podía nuestro comandante Chávez fue salvado si por nuestro pueblo en un acto que constituyó un milagro de la historia un golpe de Estado consumado apoyado activamente por el gobierno de Estados Unidos entonces en manos de George W. Bush apoyado por todos los medios de comunicación que impusieron un silencio en radio y televisión para que el pueblo no supiera lo que estaba pasando el pueblo no le paró ni al silencio de la televisión ni a las mentiras de la radio no existían las redes sociales todavía pero el pueblo se comunicó boca a oreja hombre a hombre mujer a mujer y el pueblo más de 6 millones de venezolanos y venezolanas se lanzaron a las calles aquel día glorioso del 13 de abril para constituir una revolución victoriosa frente al golpe de Estado oligárquico no lo olvidemos jamás no olvidemos lo vivido el pueblo siempre unido siempre cohesionado con la verdad en su mente con el amor y la pasión patria en su corazón con la energía revolucionaria a flor de piel para tener la fuerza de hacer la patria desde el hogar desde el barrio desde la calle construir la patria todos los días que historia en los cuarteles en los cuarteles se daba el mismo proceso estos jóvenes generales que hoy están al frente de la fuerza armada nacional bolivariana entonces eran los jefes de batallones tenientes coroneles oficiales jóvenes que desde muy temprano estaban pendientes del pueblo y del comandante Chávez y que de manera oportuna dieron los pasos para neutralizar a los generales golpistas y luego dieron el paso definitivo para detener al presidente usurpador ponerlo preso Pedro Carmon estanda y entregárselo a la justicia y derrotar el golpe de estado de mano de los militares patriota fueron los militares los que capturaron a los golpistas los pusieron tras rejas y se les entregaron a la justicia y salieron a decirle al pueblo está consumado el contragolpe victorioso la victoria nos pertenece estamos del lado correcto de la historia victoria del 13 de abril gracias a los militares revolucionarios patriotas olivarianos chavistas y al pueblo en la calle no olvidemos jamás estos 17 años de historia de aprendizaje de luchas de batallas permanentes que han ido consolidando un camino revolucionario propio el camino de la revolución bolivariana un camino basado en la constitucionalidad en la legalidad basado en la democracia participativa y protagónica un camino basado en las más amplias libertades políticas y civiles para el debate nacional para la participación nacional en el desarrollo de un nuevo modelo social de un nuevo modelo económico en el desarrollo de un nuevo modelo político democrático del siglo 21 rumbo al socialismo bolivariano 17 años buena parte del trecho de este camino lo llevamos bajo las riendas del comandante Hugo Chávez y luego con su partida física su cambio de paisaje las riendas las tomamos y digo las tomamos porque las riendas no las llevo yo solo las riendas de la patria la llevan millones de hombres y mujeres del pueblo que son los dueños verdaderos de esta patria de esta tierra de esta historia grandiosa que estamos escribiendo es el pueblo valiente es el pueblo patriota y revolucionario es la unión cívico-militar que lleva las riendas verdaderas de los cambios revolucionarios que siguen su curso que siguen su marcha ayer le decía a un grupo de líderes mundiales del consejo mundial por la paz de la federación mundial de juventudes democráticas que visitan Venezuela y de la organización latinoamericana de estudiantes les decía que nuestro camino está muy claro la trayectoria de donde venimos la fuerza histórica que corre por nuestras venas y el presente de lucha está muy claro pero sobre todo debemos saber todos y todas hacia donde vamos y yo les dije hay un solo rumbo hay un solo horizonte y hay un solo objetivo hecho plan de la patria legal constituyente salido en gaceta oficial y ese rumbo es el rumbo que nuestro pueblo ha construido que nuestro comandante Chávez dejó como legado ese rumbo es la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI del socialismo cristiano del socialismo chavista indoamericano vamos rumbo al horizonte socialista democrático libre rebelde mestizo rumbo al socialismo tiene en su corazón de la fuerza espiritual del socialismo cristiano tenemos nuestro corazón de la fuerza moral del socialismo bolivariano tenemos nuestro corazón de la fuerza de patria del socialismo chavista para seguir viendo el futuro para seguir construyéndolo en esta batalla tremenda que estamos dando una batalla tremenda contra todas las formas de guerra imperialista la forma de guerra económica enfrentándola todos los días yo quiero reconocer estaba hablando con el compañero Diosdado Cabello que vine recorriendo el país conociendo las experiencias de las cuadrillas de paz experiencias exitosas de las cuadrillas de paz para garantizar la paz de los barrios de las calles de los pueblos de las ciudades pero también me dice Diosdado que viene conociendo las experiencias productivas oído las experiencias productivas de los comuneros de las comunas de los milicianos y milicianas en lo local produciendo proteínas de todo tipo produciendo maíz arroz hay miles de experiencias nuevas que a veces no logramos registrar y captar en su magnitud miles miles de experiencias productivas que le están garantizando a los pueblos a las ciudades el alimento necesario para seguir saliendo de esta guerra económica yo quiero reconocer a los productores pequeños y medianos que están laborando sembrando cosechando produciendo alimento para el pueblo aprovechando las lluvias que vienen preparándose ahora en el final del verano para garantizar su semilla con esfuerzo propio yo lo dije en estos días en una jornada de gobierno económico debemos ir garantizando milicianos y milicianas ustedes que están regados por todo el territorio nacional debemos ir garantizando todos los institutos científicos ministro de agricultura Wilmar Castro Fuerza Armada Nacional Bolivariana debemos ir garantizando la autosuficiencia en semillas fertilizantes e insumos para que Venezuela tome un rumbo acelerado y creciente de producción y satisfacción de las necesidades alimentarias de nuestro país y ya el compañero Diosdado Cabello me informaba de cómo está ese proceso que debemos incrementar que debemos fortalecer Venezuela tiene toda la fuerza política militar constitucional toda la fuerza moral espiritual económica tecnológica científica tenemos tenemos toda la fuerza para aprovechar las embestidas del imperialismo y lograr niveles superiores de liberación de independencia y yo puedo caracterizar de alguna forma el momento que está viviendo Venezuela de agresiones de guerra eléctrica de guerra económica yo lo caracterizaría estamos en un momento superior de liberación de las fuerzas productivas de liberación de Venezuela de todas las amarras y dependencias al imperialismo y a sus aliados en el mundo estamos liberando la patria la estamos haciendo verdaderamente libre que cuesta esfuerzo si que cuesta sacrificio si que cuesta mucha conciencia comprensión y mucho trabajo si pero eso lo que ha demostrado y está demostrando cada ciudadano y cada ciudadana del país eso es lo que está demostrando nuestro pueblo todos los días y yo los llamo yo los llamo desde mi corazón desde mi responsabilidad como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela yo los llamo como ciudadano pueblo como presidente pueblo como presidente obrero como presidente ciudadano que soy llamo al pueblo al trabajo a la perseverancia y a que llevemos adelante de manera exitosa este proceso de liberación definitiva de las amarras del imperio yanqui libertad 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 debe quitar nuestro pueblo libertad de las amarras al dólar libertad de las amarras al sistema económico imperialista de todos los procesos dependientes en lo cultural en lo educativo en todos los procesos productivos libertad queremos ser libres queremos un pueblo que transita el siglo 21 como un pueblo lleno de libertad independiente digno soberano entonces tenemos que ganarnos esa dignidad esa soberanía y esa libertad con lucha lucha perseverancia batalla trabajo esfuerzo sacrificio y unión nacional unión cívico militar tenemos que ganarnos la libertad tenemos que ganarnos el derecho a la paz por eso es tan importante que hayamos avanzado sobre estos objetivos yo le dije al mayor general de artillería y al estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana nuestro comandante chávez soñó con una poderosa y grande milicia nacional bolivariana hace 10 años la fundó oficial constitucional legal le dio rango legal al máximo nivel yo le pido a la asamblea nacional constituyente le pido al estado mayor superior le pido a la comisión militar de la asamblea constituyente que revisemos la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana y perfeccionemos y perfeccionemos todos los mecanismos para fortalecer a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y para engrandecer y darle rango constitucional y constituyente a la milicia nacional bolivariana como componente complementario de la fuerza armada nacional bolivariana vamos a hacer una revisión una reforma y a darle carácter de ley constituyente a la ley de la fuerza armada nacional bolivariana cúmplase los mecanismos para fortalecer el carácter profesional científico rumbo a la modernidad del siglo 21 de toda la fuerza armada nacional bolivariana para fortalecer su estructura organizativa de las regiones de defensa integral y la funcionamiento de los comandos y el funcionamiento en cualquier circunstancia para reforzar y llevar a profundidad el concepto estratégico de defensa y la doctrina militar bolivariana de venezuela vamos a hacerlo pronto ya vamos a hacerlo rápido y bien y para dejar muy claro las misiones y las funciones de la milicia nacional bolivariana como cuerpo complementario encargado de la defensa nacional a 10 años de su creación es la tarea que vamos a cumplir general en jefe almirante en jefe mayores generales almirantes oficiales fíjense ustedes que tenemos en la mano la construcción de algo maravilloso único que va a ser ejemplo para los pueblos del mundo que se liberen durante el siglo 21 escúchenme bien sé lo que estoy diciendo esta experiencia maravillosa de construcción de una poderosa organización estructura de la fuerza armada nacional bolivariana y de la construcción de una poderosa milicia nacional con el pueblo en arma es una experiencia única en la historia militar de américa latina y del caribe y debemos tomarla afianzarla para consolidarla perfeccionarla para hacer de nuestra patria una patria inexpugnable intocable para garantizar lo más hermoso que tenemos la paz nacional la integridad territorial la soberanía nacional ejercida todos los días en todo el territorio nacional para tener un poder militar que sustente el poder de la nación venezolana que sustente el poder popular hacia allá debemos avanzar poder militar poder popular poder nacional una sociedad poderosa protegida un pueblo poderoso y protegido disciplinado porque además y es lo que conversaba con el compañero Diosdado ese pueblo disciplinado es capaz de hacer muchas cosas que si no estuviera organizado como miliciano o miliciana no lo lograría ahí están las funciones un territorio una misión un fusil hemos conformado 51 mil 743 unidades populares de defensa integral una guara 51 mil unidades a lo largo y ancho de todo el territorio conformados por 20 30 milicianos 30 milicianos cada uno y milicianas miren estas milicianas aquí estas muchachas vamos a darle un aplauso a las milicianas estas mujeres en armas extraordinarias esta juventud estas mujeres de todas las edades extraordinarias que valentía que coraje que Dios te bendiga que Dios las bendiga mujeres quiere decir que tenemos 51 mil 743 unidades populares de defensa integral en 51 mil 743 territorios ¿verdad? si yo a ustedes además de las tareas de defensa nacional de defensa de la paz de entrenamiento militar para la defensa nacional si yo a ustedes les doy la tarea de organizarse para producir de acuerdo a las condiciones de cada territorio ustedes la asumen con pasión bueno mayor general de artillería en este momento procedo a darle la orden a las 51 mil 743 unidades populares de defensa integral de dedicarse a la producción a la producción a la producción en todo el territorio nacional para ver reverdecer un milagro productivo para la resistencia económica del país cúmplase un milagro lo vamos a ver porque las cosas que se pueden hacer desde la milicia nacional produciendo esto solo lo puede hacer una revolución de verdad una revolución de verdad como nuestra revolución bolivariana fusila al hombro listo para defender la patria y abriendo el surco para sembrar la semilla y producir el alimento para la comunidad para el pueblo para la familia para todo nuestro país es una inmensa fuerza productiva con disciplina militar y fuerza popular bien dirigida es una inmensa fuerza creadora creativa innovadora que tiene la revolución en su mano para resistir los embates del imperialismo norteamericano para seguir avanzando en todas tareas de nuestra patria son tareas muy importantes asumir tanto las milicias territoriales como los cuerpos combatientes tareas que deben continuar hoy hemos llegado a una cifra impresionante 2 millones 199 mil milicianos y milicianas incorporados oficialmente a los procesos militares de defensa de nuestro país hace un año fue éramos 300 mil hace un año y puse una meta sabiendo lo que el imperialismo planificaba contra Venezuela le puse una meta al estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana al mayor general de la artillería una meta a los oficiales que están dignamente sirviendo su carrera profesional en la milicia nacional pido un aplauso a todos los militares oficiales profesionales que están dando su vida su conocimiento para fortalecer la milicia nacional bolivariana gracias gracias señores oficiales gracias puse una meta hace un año aquí mismo en esta plaza en un acto más modesto que este pero muy emocionante muy emocional le dije vamos a plantearnos una gran meta vamos a llegar a un millón de milicianos y milicianas y parecía imposible cuál fue la sorpresa cuando en noviembre me dijeron comandante jefe ya estamos cerca del millón y en diciembre me dijeron comandante en jefe el 17 de diciembre día del pase a la inmortalidad de nuestro libertador Simón Bolívar estamos en condiciones de juramentar y llegar a la cifra de un millón de milicianos y milicianas y fue lo que hicimos un millón de milicianos y milicianas 17 de diciembre del año 2018 y yo tomando las enseñanzas de nuestro comandante Chávez pensando en grande actuando en grande para defender en grande nuestra patria pensé en una cifra superior y le dije Estado Mayor Superior Mayor General de Altellería hoy 17 de diciembre planteo una nueva meta para cuando cumpla 10 años nuestra milicia el 13 de abril del año 2019 vamos rumbo a los 2 millones y hoy puedo decir misión cumplida somos 2 millones de milicianos y milicianas 2 millones de 199 mil hombres y mujeres de Venezuela dispuestas a defender con las armas en la mano la paz la soberanía la integridad territorial y la independencia y la vida de nuestra patria misión cumplida 13 de abril a buena forma de celebrar en algún lugar el cielo de los justos donde esté el espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez nuestro comandante supremo debe estar feliz de ver a su pueblo miliciano conquistar estas grandes metas de 2 millones y más que viva el espíritu inmortal de Hugo Chávez que viva la milicia nacional de Hugo Chávez que viva ustedes son que viva también ustedes son los milicianos de Hugo Chávez Fría ustedes son las milicianas mujeres de nuestro comandante Hugo Chávez porque su espíritu su idea su legado está al mando todavía y donde esté Maduro está Chávez al mando con su idea con su moral con su espíritu donde esté Maduro está Chávez carajo para ir perfeccionando la estructura hoy vamos a juramentar igualmente a los jefes de las unidades populares de defensa integral a los sargentos segundos cada unidad popular de defensa integral va a tener un jefe o una jefa que va a tener rango de sargento segundo juramentado hoy 13 de abril para que lo marque por ahora y para siempre para que lo marque en el corazón en el alma en su acción diaria tenemos una estructura funcional militar que debe ser disciplinada al máximo disciplina subordinación obediencia lealtad valores supremos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana valores mandados por la constitución y por la historia tenemos 51 mil 743 unidades populares de defensa integral y 51 mil 743 sargentos segundos jefes y jefas que cosa tan buena estructura inigualable única es un ensayo histórico único de una magnitud que se pierde de vista para nosotros mismos que somos sus impulsores y protagonistas por eso yo pongo una nueva meta llegamos a 2 millones 199 mil verdad yo le hago un llamado a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que quieran incorporarse a la defensa de la patria con las armas en la mano con el glorioso uniforme de la milicia nacional bolivariana a que vengan a inscribirse a incorporarse en los procesos de entrenamiento y preparación para la defensa y llegar a la nueva meta de 3 millones de milicianos y milicianas diciembre 2019 estaremos juramentando a los 3 millones o más milicianos y milicianas y tengo que anunciar que tenemos los fusiles son 3 ahora son 3 para defender nuestra patria en cada ciudad para defender a nuestra patria en todo el territorio de la frontera con Colombia como la están defendiendo para defender a nuestra patria en todo el territorio de nuestra frontera con Brasil queremos paz con Colombia queremos paz con Brasil para defender nuestro territorio de la fachada caribeña vista al Caribe y nuestros hermanos del Caribe para defenderlo y por un lado lo defendemos con un fusil y por otro lado sembramos la tierra para el alimento para el desarrollo para la prosperidad de nuestro pueblo milicia nacional bolivariana vamos a la tarea vamos al cumplimiento de las misiones que fuerza tan maravillosa que momento tan maravilloso lo digo hoy empezando la semana santa mañana es domingo de ramos encomiende en el domingo de ramos a nuestro señor jesucristo para que nos dé sus bendiciones hoy ha habido despliegue de la milicia nacional bolivariana en todo el territorio nacional en todos los estados del país los dos millones ciento noventa y nueve mil milicianos y milicianas están a esta hora pendientes del juramento nacional emplazados en formación militar en todos los estados y en todas las regiones de defensa integral a mi saludo a todos los milicianos y milicianas en todos los estados ciudades y pueblos de Venezuela mi compromiso como comandante en jefe de esta fuerza armada nacional bolivariana y ayer tuve un acto importante y se me olvidó informar algo antes de pasar al juramento quiero informarlo hoy es sábado ¿verdad? mañana es domingo de ramos le vemos la oración para todos y por todos regálame ustedes sus oraciones y bendiciones para llenar mi espíritu amén 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 dar dar el asueto laboral los días lunes 15 martes 16 y miércoles 17 a los trabajadores de Venezuela con motivo de la semana santa y para aprovechar esos días para la recuperación del ataque terrorista del sistema eléctrico lunes martes y miércoles asueto laboral para los trabajadores de la república se lo merecen están de acuerdo lo estaban esperando y ahora vamos a proceder solemnemente a hacer el juramento de los 2.199.000 milicianos y milicianas de los 51.743 sargentos de segunda y unidades populares de defensa integral levanten la mano del corazón levanten el alma levanten la conciencia y traigan toda su fuerza moral este día 13 de abril día de la revolución popular del 13 de abril día de la victoria del pueblo contra el golpe de estado del año 2002 hacemos solemne juramento milicianos y milicianas en presencia del glorioso pueblo venezolano hecho milicia desplegado en todo el territorio nacional para el día de hoy en 2.199.907 compatriotas que en perfecta unión cívico-militar conforma las 51.743 cuadros de mando junto a las formaciones especiales de milicias integradas por 54 movimientos sociales de la patria quienes serán ascendidos a sargentos populares de defensa integral de las UPD y las bases populares de defensa integral juran ustedes por el dios de nuestros padres juran por nuestra patria juran por nuestro honor juran en presencia de la bandera que no daremos tranquilidad a nuestras armas ni descanso a nuestros brazos para luchar junto a la fuerza armada nacional bolivariana en perfecta unión cívico-militar defender la nación contra las agresiones imperiales y garantizar la libertad la independencia la soberanía y la paz de nuestra madria patria Venezuela hasta perder la vida si fuese necesario lo juran ustedes que así lo hiciera con la bendición de nuestro dios padre que el pueblo la patria y la historia se lo reconozcan quedan ustedes investidos con el rango de milicianos y milicianas y sargentos segundo de las 51.743 unidades populares de defensa integral felicidades milicianos felicidades milicianas un abrazo de amor patrio sigamos haciendo patria sigamos defendiendo al pueblo sigamos en revolución en perfecta unión cívico-militar y 17 años después de la revolución del 13 de abril de la victoria contra el golpe de estado digo a cada 11 le sale su 13 que viva la revolución del 13 de abril que viva la unión cívico-militar que viva la revolución bolivariana chávez chávez vive independencia y patria socialista leales siempre leales siempre hasta la victoria siempre que viva venezuela que viva la patria gracias gracias a la vida gracias a ustedes gracias venezuela muchas gracias la milicia de la milicia bolivariana letra y música de la agrupación de Orlando Canto tenientes de milicia milicia vilma garcé wilson barba agrupación yorilando canto 13 de abril viva la milicia la milicia de bolivarista mora de hugo chávez patria cívico-militar con coraje y valentía es la hora de la entrega y sacrificio por la paz en el frente combativa las mujeres con los hombres en justicia y la equidad bendecido por la divina pastora donde el pueblo mueve la patria se crece en libertad a flor de piel siento el amor el patriotismo la vergüenza y el honor en el fusil el corazón en la defensa integral de la nación sudor de patria en la guerrera los milicianos trabajamos con afán no se equivoquen imperialistas que en el combate un pueblo unido enfrentará huevo con caliente asegurando la revolución Venceremos como en abril Mi comandante, Chávez vive La patria sigue Al clamor de la patria marchamos Todo el pueblo, gigante batallón Bayoneta, canada, curamos Rodilla en tierra por la revolución La milicia socialista libertaria Mi comandante Hugo Chávez guiará A la victoria que forja la historia Del comandante supremo vencedor A la victoria que forja la historia Del pueblo unido y Chávez vencedor La milicia de Bolívar y Zamora De Hugo Chávez patria cívico militar Con coraje y valentía es la hora De la estrella sacrificio por la paz En el frente combativo a las mujeres Con los hombres de injusticia y magnidad Bendecido por la divina pastora Donde el pueblo mueve La patria se crece En libertad Y el grito de Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Somos más de dos millones de milicianas Milicianas y milicianos Leales siempre Los que quieran patria Vengan conmigo Milicia Bolivariana A la carga Yankee Go Home Yankee Go Home Camaradas ¡Viva la milicia Bolivariana! ¡Vamos arriba! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con los pies! ¡Escucha pinte y yanqui! ¡Escucha pinte y yanqui! ¡La callos y traidores! ¡Somos la milicia! ¡Somos la milicia! ¡Somos pueblo en armas! ¡Somos pueblo en armas! Más de dos millones ¡Más de dos millones! ¡Somos socialistas! Somos socialistas Antimperialistas ¡Y antiimperialistas! ¡Leales a Maduro! ¡Leales a Maduro! ¡Leales a Maduro! ¡Leales a Maduro! ¡Y a la revolución! y a la revolución, cuerpo especial, un pedido nada, gringo cojón, respeta a mi patria, respeta a mi patria, hijo de Bolívar, Sucre y Zamora, fiel a Hugo Chávez, fiel a Hugo Chávez, fiel a Hugo Chávez, este pueblo te adora, el pueblo te adora, y quiénes somos, dedos, nos venimos, y qué vamos a hacer, léale siempre, léale siempre, léale siempre, léale siempre, ¡viva la patria! ¡No a la guerra, no a la guerra, sí a la paz, sí a la paz, la milicia no se rinde apoyando a Nicolás, ¡no a la guerra, no a la guerra, sí a la paz, la milicia no se rinde apoyando a Nicolás, ¡el pueblo unido va a ser vencido! ¡Vamos milicianos, milicianos, hoy 13 de abril, ¡viva la milicia bolivariana, viva el pueblo de Venezuela, viva nuestro presidente y jefe miliciano, Nicolás Maduro Malo, unión cívico-militar! La mejor, la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un amor, mil voces de combate se alzarán, y la canción de libertad, con decisión, la patria venderá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante, ¡el pueblo unido, jamás será vencido! ¡el pueblo unido, jamás será vencido! La patria está forjando la unidad, ¡aquí está la milicia bolivariana, la unión cívico-militar, fuerza armada nacional bolivariana, ¡leales siempre, traidores nunca! ¡Revolución de abril, abril! ¡Abril! Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante, ¡el pueblo unido, jamás será vencido! ¡Vamos, gloriosa milicia bolivariana! ¡Ahí está nuestro comandante en jefe, presidente! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión, gracias por su atención, sigamos haciendo parte. ¡Gracias!